Sí, gracias, Presidenta. Señora Hernández, una de cal y otra de arena. Es una buena iniciativa y la vamos a apoyar. La mala noticia es que ustedes estaban en el gobierno hasta el otro día y decía que la Consejería de Hacienda, pero no. Ustedes, desde la Consejería de Hacienda, le dieron a los colegios de médicos 296.000 euros para contratar a nuestros seguros. Seguros que además de ser discriminatorios, porque solo protegía al personal médico y no al sector de la enfermería, evidentemente. Entonces, además, creaba una bolsa que cuando se acababa ya no garantizaba la cobertura de esas indemnizaciones posibles. Por tanto, es un disparate. Es un disparate que se haga además a través de los colegios de médicos, que no tengo nada en contra de los colegios de médicos, pero que esto, vamos a ver, el propio gobierno debería contratar la póliza de manera directa, de manera transparente, de manera equitativa y organizada desde el propio Servicio Canario de Salud. Nada más, por tanto, vamos a apoyarlo, pero algo de responsabilidad, señor Hernández, sí que tienen ustedes en la gestión. De todas maneras, nos alegramos que desde la oposición esté presentando mejores iniciativas que como estaban en el gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Márquez. Turno ahora para el Grupo Popular. Gracias.